¡Retrocedan! 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 ¡Estás muerto! ¡Retrocedan! ¡Te estaba por ganar! ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Bienvenido, hermano. Te he extrañado mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Escuché que venías y quise esperarte. En la carta que me escribiste hablaste de una tarea muy importante. Ah, te contaré. Toma tu espada. ¡Señor Elvise Gritti! Que entre. Su Majestad. Ibrahim Pasha. ¿No están conformes con Zapolia? Mi padre estuvo un poco enfermo. Por eso tardé en volver. Es una pena. Cuéntame tus noticias. El archiduque Fernando... tiene la intención de revolver a Hungría. Será difícil si lo hace solo. Que está pidiendo ayuda a Sharklen. Su plan es... sacar del trono a Zapolio. Y luego pedir ayuda del Vaticano. Claro que el Papa elegirá un rey católico. ¿Usted qué dice? Mi señor... En Buda... es necesario... un rey que tenga la fuerza suficiente... y que pueda gobernar sin conflictos. ¿Acaso no están conformes los Zapolios? No creo que tenga ese poder, Pasha. Yo fui quien lo nombró a él. Se han tomado todas las medidas necesarias... para que pueda soportar semejante peso. ¿Cómo está mi padre? ¿Todos están bien? Están bien. Están todos pendientes de ti. Especialmente Salha. Rechazó a muchos hombres porque... tenía la esperanza de que volvieras pronto a su lado. Si quieres, vamos a verla. Estamos cerca. Ahora no. En fin, nuestro padre nos espera. Vamos. ¿Mi señor... se lo ha encargado a Valley Bay? Confío plenamente en él. Y sé que llevará a cabo correctamente esta tarea. Usted está dudando de todo, señor Gritti. El asunto es importante, Pasha. Disculpe mi preocupación. Entiendo. Quiero que escriba lo que nos contó. Por supuesto. Su Majestad, con su permiso. Sal de mi vista. Sal de mi vista. Pasha. Tengo la sensación de que nos encontraremos con Sharklan. Yo también lo creo, mi señor. Pero... ¿Qué pasará con la princesa? ¿Qué quieres decir? Dijo que aumentaría nuestros negocios con Sharklan. No. Brain. La princesa es parte de mi arena ahora. No está al alcance de negociación alguna. No está al alcance de negociación alguna. ¿Sultana? La princesa Isabela... No la llames princesa. Perdóneme. Dime, ¿qué le pasó? En la mañana le trajeron su caballo. Escuché cuando hablaba con Carmina. Montará caballo en el jardín principal. ¿Y ella va a estar sola? No. Paseará junto con el sultán Suleiman. Ve y busca a Gulag. Rápido. Antes, vayamos a la habitación principal. Ya llegó nuestro señor. Hace días que no salía. Este paseo me hará bien. ¿Es verdad que hay una iglesia en el palacio? Sí, es verdad. Es Santa Irene. Tengo mucha curiosidad de ese lugar. ¿Podemos ir? Si nuestro señor lo permite, iremos. Pero debo decirle... Ya no es una iglesia. No se puede rezar. Eso se usa como una armería. ¡Hola! ¡Qué bella estás! ¿Cómo estás? Tengo prohibido hablar contigo. ¿Prohibido? Sí, prohibido. Prohibido. ¡Vete! Hola. ¿Cómo estás? Bien, señorita Niloufer. Bienvenida. ¿De quién es este caballo? Lo trajeron en la mañana del otro palacio. Es de la princesa. Es bonito. ¿Qué raza es? De raza árabe. ¿Por qué vino? ¿Acaso la Sultana Hurrem quería su caballo? No. Me mandó Gulag. Pregunta si está listo el caballo de su majestad. Lo están preparando. Gulag quiere que lo prepare usted. Está bien. ¿Cómo está Hurrem ahora? Seguro causando problemas. Espero no quiera vengarse. Su presencia ya trae suficientes problemas. No la vi últimamente, pero su silencio no es bueno. Se encierra en sus aposentos todo el día. Solo Allah sabe lo que planea. El tiempo lo revelará. No deberíamos esperar a una catástrofe. Debo verla y terminar con esto. Yo iré a hablar con ella, madre. No te preocupes. Quería visitarla hoy porque extraño mucho a las niñas. Estoy muy feliz. Ha pasado mucho desde la última vez que lo vi. Dígame, ¿ya se adaptó al palacio? Aunque todo es muy distinto, aprendí muchas cosas en muy poco tiempo. Me alegra. Solo quiero que se sienta cómoda y feliz. ¿Guardias? Quédense aquí. ¿Sultana? ¿Qué sucede? ¿Gulag ha hecho lo que le pedí? Gulag estaba ocupado y me envió a mí. No se preocupe, me encargué. Pero no... no estoy segura de que muera. Entonces, ojalá que funcione. Sultana. Jorrem. ¿Por qué has estado encerrada? Aquí estoy bien. Lo que sucede afuera me perturba y mucho. ¿Es por qué Isabela vino al palacio? ¡Guardias! Rápido, vayan a buscar a la doctora. Yo te conozco muy bien, Jorrem. También sé lo que estás planeando hacer. Tranquilízate. Hablé con Ibrahim al respecto. Me dijo que la princesa se queda aquí... solo por razones políticas. Así que pronto se irá. ¿Políticas, dices? ¿Qué tiene que ver la política? Con el harén. Estaba con él en sus aposentos. ¿Cómo quiere que considere que es solo política, Sultana? Aunque pasara... Su majestad tomó esa decisión. Debes respetar la decisión del sultán sin importar qué suceda. De otro modo, no sabes qué podrá pasarte. ¿No viste lo que le sucedió a Maidebran? Muchas gracias por su preocupación. Pero no se preocupe por mí. Sé muy bien cómo lidiar con esto. Eso espero. Eso espero de verdad. Vino a darme su consejo. ¿Quién se cree que es? Ella siempre fue su marioneta. ¡Qué tonta! ¿Qué sucedió, Zumbul? La princesa cayó de su caballo. ¡Rápido, busca a la doctora! Debe ser el mal de ojo de Hurrem. Cállense las dos. Fidan, ve a buscar a la doctora de inmediato. ¡Mamá, mira lo que me trajo la tía! Sí, hermoso. Sultana, buenas noticias. Esma, lleva a Mariem adentro. ¿Murió? Aún no. Pero su condición es muy mala. Parece que se ha caído con fuerza. La cargaron hasta el palacio. Ojalá muera pronto. Mi princesa, ¿cómo fue que se cayó del caballo? No entiendo qué sucedió, Carmina. Mi espalda me duele mucho. Tranquila, princesa. Tiene mucho dolor, ¿no? No digas tonterías ahora. ¿Qué dije? La reconforto. Señorita Firial, Ibrahim Pasha desea verla. ¿Quiere verme? No tienes nada que hacer aquí. Pasha me buscaba. Pasha me buscaba. Firial, se supone que debía proteger a la princesa. No es mi culpa, Pasha. Fue un accidente. La princesa cabalga muy bien. Nunca se caería del caballo. Pero supongo que alguien quería que se caiga y muriera. Si se refiere a la Sultana Hurrem, no sé nada al respecto. Si fuese ella, lo sabría. Hurrem te defendió, ¿no? Te permitió estar aquí. Le debes mucho a ella. ¿Qué es lo que harías para devolverle el favor? Sí me pidió que la ayudase a deshacerse de la princesa. Pero nunca haría algo así. Porque no traicionaría al Sultán de ningún modo. Está equivocada, señorita Firial. Ahora usted va a ayudarla. ¿Pasha? Si la princesa fuese envenenada y muriese por eso, ¿quién sería el culpable? ¿Quién es su única enemiga? La Sultana Hurrem. Es una mala idea. Nunca haría eso. Porque ella sabe que todos la acusarán. La Sultana Hurrem es muy astuta. ¿En serio? Para cada problema existe una solución. Escúchame bien. Siempre hay alguien más astuto. No. 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 Me dijeron que se cayó Isabela Qué pena ¿Le duele? Ojalá mejore Vete ¡Carmina! Aún no viste nada Ya sentirás dolor de verdad Créeme Deseará estar muerta Sultana Escuché que se lastimó Quise ver cómo estaba Cuíden de ella para que se recupere Princesa Su majestad la sultana se siente muy mal por usted Tenga esto con usted todo el tiempo La protegerá del mal de ojo Sultana La estaba buscando ¿Por qué? La princesa se cayó Ya lo sé Pobre Ni puede caminar Ibrahim Pasha sospecha que usted lo planeó Interrogó a todos Incluso a mí Pero le dije que usted no fue No me importa que lo crea No tiene pruebas para acusarme La caída no la matará Si aún desea matarla Encontraré otra forma ¿Has decidido ayudarme? Ven conmigo Nilufer Lleva a los niños adentro ¿Cómo piensas matarla? ¿Cómo me deshago de ella? Debemos matarla en secreto Así es Lo sé Podría usar veneno Pero no es el momento indicado Me acusarán por eso No utilizaremos veneno Es otra cosa Ella morirá por la plaga ¿La plaga? ¿Cómo? Traeremos una tela Con la sangre de una persona infectada Y la colocaremos Sobre la herida de la princesa Morirá en una semana Como máximo Es brillante Espera Isabela podría infectar Al sultán Suleiman Ella está durmiendo con él No se preocupe Traeremos a la doctora Y cuando vea que está infectada Entonces la pondrán en cuarentena Qué idea maravillosa Así nadie sospechará de mí Esta enfermedad es devastadora Y ella podría ser una más Es brillante Excelente, Firial Sabes, las dos somos muy parecidas ahora Tú también enterraste a tu hijo, Gulfen Me pregunto si volveré a ser madre No diga eso, Sultana Usted aún es joven Además, Ibrahim Pashal ama muchísimo Esto es muy simple Busquen un hijo Olvidará todo lo malo después de ver A su recién nacido Estoy pensando mucho en eso No encuentro una solución Estoy pensando en traer a ese hombre aquí ¿Sabes de quién hablo? ¿Quién es? El brujo, Jacob Effendi Sultana, ¿no? Quiero que alguien me tranquilice Y me diga que todo estará bien Tengo miedo de lo que vendrá Todo estará bien Confía en mí, Sultana No haga que el señor Jacob venga aquí Hola, Pasha ¿Nuestro plan marcha bien? Todo está bien Me creyó Va a hacer lo que le sugerí Perfecto Le traeré una botella de veneno mañana Ocúltala donde nadie pueda hallarla Más adelante sabrás que hacer Si cometes algún error Será tu último día en la tierra ¿Comprendes? Puede confiar en mí, Pasha Sus órdenes se ejecutarán Muy bien Perfecto Podría haber sido mucho peor El sultán la salvó Su majestad, el sultán Suleiman No se moleste Recuéstese Hablé con la doctora Y me dijo que estará bien Se recuperará pronto A la mediante Dicen que el mal de ojo Me causó esto ¿El mal de ojo, dice? La madre sultana me dio esto Dijo que me protegería Del mal de ojo Sí, estos amuletos protegen Pero debería prestar más atención Hurrem no me quiere aquí Vino y me amenazó Dijo que Debo regresar a mi hogar Y le dijo a sus hijos Que no hablen conmigo No puedo creerlo Temo que me lastime No se preocupe por ella O remase esto Porque está celosa Atención, su majestad El sultán Suleiman Su majestad Su majestad ¿Cómo están los niños, Hurrem? Están bien Me preocupas mucho, Hurrem Esta conducta no es propia De una sultana ¿No estás exagerando Con la princesa Isabela? ¿Por qué fuiste a visitarla? ¿Y eso de que los niños No hablen con ella? ¿Por qué te molesta Tanto la princesa? No quiero que esa mujer Esté cerca de mis hijos Desde hoy Esa mujer es mi enemiga Entonces Baidebran Debería tratarte igual a ti No es correcto Detente Es mi última advertencia, Hurrem Locho Uh X A A A A No, no, no. A dormir de inmediato. Bajen las cortinas. Duermes de pie, muchacho. ¿Qué pasa? ¿Aún no duermen? ¡A dormir, vamos! ¡De inmediato! Sabes, señorita firial, eres una muchacha muy hermosa. Compórtate, Gulag. La sultana Hurre me contó del plan. ¿Entiendes el peligro de la misión? Si quieres, yo lo haré. ¡Basta! Todos observan nuestros movimientos. Si nos descubren, será el fin para los dos. Te lo digo por tu propio bien. Mantente alejado. Déjame a mí. ¡Gracias! 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 Sigue, sultana. Continúa. Desliza el arco. Así. Y hacia atrás, así. Muy bien, muy bien. Así es. Despacio. Muy dulce. Ibrahim. Si no pudiese tener más hijos, Alá no lo permita. Me seguirías amando. ¿Por qué me haces esta pregunta? Vamos, por favor. Respóndeme. Sultana. Te amaré siempre a pesar de todo. Debes creerme, amor mío. Cementre. Parece que la amabas muchísimo. Fue amor a primera vista, hermano. Pero la muerte se la llevó de mi lado. Sentí lo débiles e impotentes que somos cuando llega el destino. Imagínalo. Conoces a la mujer de tus sueños, te enamoras de ella, pero de pronto está condenada. Me casé y la sepulté al otro día. ¿Cómo es posible? Eso no es justo. Hermano, no digas eso. Es la voluntad de Alá que ella descanse en paz. Amén. Vámonos, debemos partir. Amén. ¿Hablaste con ella? ¿Y qué podía hacer? Tenía muchas ganas de verte. Hace tanto que te espero. ¿No me has extrañado? Buenos días, Pasha. Buenos días, Nasu. Vamos. ¿Recibió noticias de Balibay? Aún no. De hecho, lo extraño, Pasha. Pasamos unos buenos días los dos juntos. ¿Ah, sí? Nuestra relación no era solo de negocios, Pasha. Éramos... Éramos como hermanos. Y ahora estoy tan solo. Sigue mi consejo y acostúmbrate a esto, Nasu. Cuando Balibay complete su tarea, regresará a su casa. No, 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 no. ¿Qué pasa? Viniste a verme, ¿verdad? Vine a cumplir una tarea. Vine por negocios. Después iré a Buda y regresaré a la capital. ¿Qué dices? ¿Vas a quedarte allí? Bueno, llévame contigo, entonces. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No quiero que esperes por mí. Es mejor así. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué me alejas de ti? Escúchame bien. Aunque te conozco hace mucho, no te mentí. Nunca te prometí nada. La vida sigue. Haya un buen hombre y cásate. Eres una mujer hermosa. Cualquiera se casaría contigo. Son falsas promesas. Es todo. Y no quiero ilusionarte. Pero... Y no quiero ilusionarte. Sultana, lleve a los niños a su clase Bien Quiero que vayas a buscar la tela manchada con sangre Ahora mismo, Sultana Ten cuidado, Niloufer No quiero que toques nada Tómalo con otra cosa No quiero que te infectes No se preocupe Vamos, ve a buscarla No quiero que toques nada No quiero que toques nada T vors